¡Ey me a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterGero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hace dos semanas os subí un vídeo donde os dije que me pusieseis por los comentarios todas las preguntas y dudas que tuvieseis sobre la nueva temporada y Fall Guys gratis Entonces, en el vídeo de hoy, gente, como falta muy poquito para que salga Fall Guys gratis, falta solo tres semanas Quiero solucionar todas vuestras dudas y pues para que os quede todo pues más claro, básicamente Si después de este vídeo os queda al final alguna duda o lo que sea, si veo que hay muchas cosas que no os he solucionado, ¿vale? Muchas preguntas que no haya dicho en este vídeo, a lo mejor antes de que salga Fall Guys gratis, hacemos otro vídeo solucionando más preguntas, ¿vale? Así que nada, gente, os dejo un gameplay de fondo mientras contestamos todas las preguntas Dejar un like que sale hace muchos, compartir este vídeo con vuestros amigos para que estén todos enterados de todo lo que va a pasar esta temporada Y nada, gente, espero que os guste el vídeo Para empezar, Fuego4KHD nos pregunta MrClero10, tengo una duda, ¿los jugadores que tenemos Fall Guys de PS Plus contará como que lo hemos comprado? Y esos trajes exclusivos que hay que hacer exactamente para pillarlos Bueno, básicamente Fuego nos está hablando sobre el pack Legacy, sobre el pack exclusivo de skins que dan a las personas por tener el juego comprado Y la respuesta es sí Solamente para poder conseguir el pack Legacy, para poder tener el pase de pago y las skins exclusivas Tenéis que haber entrado a Fall Guys una vez en vuestra vida Ya está, con tener una cuenta y en esa cuenta haber jugado una vez, ya está, gente Os llegará todo automáticamente en cuanto salga el día 21 el Fall Guys gratis College nos pregunta Las coronas, por lo que tengo entendido, van a desaparecer Entonces, ¿nos van a dar cudos en cambio de las coronas? ¿O qué va a pasar? ¿Va a valer más la pena gastarlas? Pues, efectivamente, yo os diría que sí va a valer mucho la pena gastar las coronas que tenéis Y os digo el por qué Desde el día 27 de mayo hasta el día 20 de junio, ¿vale? Hasta el último día de la temporada Todos los días están saliendo una skin exclusiva que solamente ha salido una vez en la tienda Y no va a volver a salir nunca más Así que todas las skins que están saliendo ahora en tienda Os aconsejo que las compréis porque ya no las vais a tener nunca más ¿Cómo podéis saber qué skins van a salir cada día? Pues, hace unos días subí un vídeo que estaréis viendo ahora la miniatura por aquí en pantalla Que es básicamente un vídeo que se llama Consigue estas skins exclusivas todos estos días En ese vídeo, ¿vale? Os explico y os digo todas las skins que salen cada día Desde el día 27 de mayo hasta el 20 de junio Así que os aconsejo que gastéis todas las coronas ahí Y efectivamente las coronas van a desaparecer como moneda de pago Van a seguir contando para el crown rank Para conseguir las skins doradas y tal Pero ya no se van a poder gastar en tienda Y las que os sobren se van a cambiar esas coronas Por un precio que no se sabe todavía de kudos Pero la mayoría de gente dice que va a ser Cada corona van a dar 2000 kudos Que es la moneda de toda la vida La que regalan por jugar, pues, esa moneda Seguimos con la pregunta de Joaquín Quiroga ¿Cuándo va a salir el mapa, el mapmaker en el siguiente season? Quiero decir, el creador de mapas de Fall Guys Bueno, esto todavía no se sabe nada, ¿vale? Pero seguramente en esta temporada no vaya a salir Lógicamente porque esta temporada ya tenemos Fall Guys gratis Tenemos temporada nueva, tenemos un montón de cosas Así que yo tiraría más por la siguiente como mínimo Si no sale la siguiente, yo creo que antes de que acabe el año Tendremos el creador de mapas de Fall Guys Así que esta temporada, gente No lo esperéis porque dudo que lo saquen Y seguramente saldrá, pues, ya digo Para septiembre, octubre, por ahí más o menos Por aquí tenemos la pregunta de Jacob A Oye, Quiroga, ¿debería pre-registrarme aunque ya tenga comprado el juego? A ver, lo de pre-registrarse, ¿vale? Como ya sabéis, es una cosa que podéis hacerlo también Aunque no tengáis el juego El pre-registro significa cuantas más personas se pre-registren ahí Más premios nos darán a toda la comunidad Y aunque no lo hagáis Creo que también os lo darán Nos lo darán a todo el mundo ¿Qué es el pre-registro, gente? Pues os dejaré por abajo un link, ¿vale? En la descripción, básicamente, os tenéis que registrar Y si llegamos a 501.000 registros Nos dan una cosa en el juego a todos Si llegamos a un millón, nos dan otra Si nos dan a un millón y medio, otra Y si llegamos a lo máximo que son 2.500.000 de personas pre-registradas Nos dan una skin exclusiva a todo el mundo que... Bueno, a todo el mundo que tenga el Fall Guys, básicamente Sinceramente, gente, no cuesta nada hacerlo Así que os tengo el link por abajo Y ir a pre-registraros para tener todo el mundo esa skin Que yo creo que está bastante guay, la verdad Según te pregunta para TheRedoc Lo que no entiendo es del Pack Legacy ¿Cómo lo reclamamos? ¿Tipo como Amazon Prime? ¿O cómo nos registramos para que nos den? Bueno, esta pregunta es muy sencilla, ¿vale? De responder, te la puedo responder muy rápido Y es que, básicamente, el Pack Legacy Te lo darán sin hacer nada O sea, simplemente, si tienes el juego No te preocupes Porque cuando entres a tu cuenta el día 21 de junio Tendrás desbloqueado tanto el Pack Legacy Bueno, el Pack, soy un poco tonto Tendrás desbloqueado el pase Premium de esa temporada Y también tendrás desbloqueado el Pack exclusivo de skins Que también dan teniendo el juego comprado Pregunta de Elvibaño Si tienes Nintendo, no lo puedes comprar hasta el 21 Así que no tendrán el Legacy Pack Pues, te equivocas mucho, bro Porque la cuenta de Nintendo, ¿vale? Que utilizarás en Nintendo Será la misma que utilizarás en PC La misma que utilizarás en Play Y la misma que utilizarás en Xbox Entonces, si tienes el juego comprado en Epic Games Por ejemplo, o lo tienes comprado en Steam O lo tienes comprado en Play Si tú conectas tu cuenta de Epic Games en Switch La misma que tienes en Play La cuenta es la misma, gente Esto es como en Fortnite Si tú metes tu cuenta en Switch, en Play o en PC Juegas con la misma cuenta en todos sitios Entonces, no hace falta que os compréis el juego en Nintendo Para que tengáis el Legacy Pack Si lo tenéis comprado en otra plataforma Tendréis el contenido igualmente en vuestra cuenta de Nintendo Por aquí tenemos la pregunta de Ari Celso Y por último, ¿crearán un chat de Fall Guys? Es decir, ¿podríamos hablar con gente de otra plataforma Por algún chat grande? Bueno, pues esta pregunta es un poco más irrelevante Pero sí, efectivamente va a haber un chat Para hablar por voz de la lobby Que estéis dentro de la partida Si estáis, por ejemplo, dos amigos de Play Y dos amigos de PC Conectados en la misma lobby ¿Vale? Haciendo squad Podréis hablar directamente desde el juego Y no por Discord o por otra plataforma Que no sea, pues, el mismo juego Así que eso está muy bien, la verdad Por parte de Fall Guys Así que ya lo sabéis Siguiente pregunta de DGB Grande Queroro Ahí va la pregunta ¿Cuánto costará el pase de batalla? Pues el pase de batalla va a costar 950 primos Que es el nombre de la moneda Todavía no se sabe 100% si será ese nombre Pero esto apunta a que sí Que van a ser primos Costará 950 Y básicamente es la nueva moneda Que han metido en el juego Que será como los pavos del Fortnite Se conseguirá tanto en los pases de batalla Como comprándolos en la tienda Y por último esta pregunta es muy interesante Y quiero que estéis muy atentos Porque es algo muy importante Y es que nos dice Camilo Quiero una pregunta Para los nuevos jugadores Que empezarán a jugar cuando se haga gratis ¿No se les regalará el pase? ¿Habrá alguna forma de conseguirlo? Bueno esto vale Es muy importante que lo sepáis Si no tenéis el Fall Guys Y lo compráis O lo jugáis gratis Por primera vez el día 21 ¿Vale? No tendréis el pase de pago Pero tendréis el pase gratuito En el pase gratuito ¿Vale? Tendréis ahora mismo Estaréis viendo en pantalla Podréis conseguir un total De 300 primos ¿Qué significa eso? Pues que para conseguirlo 950 Tendréis que jugar 4 temporadas Sin gastaros los primos En ninguna skin Ni en ningún emote Ni en nada Para poder comprar luego El pase premium Pero si compráis El pase premium O tenéis el juego gratis Ya de antes Y lo habéis conseguido Pues gracias a tener el juego antes En el pase premium Os darán un total De 1200 primos ¿Qué significa eso? Que entre el pase gratis Y el pase premium Os darán 1500 monedas Las cuales vais a poder Gastar En todas Las temporadas Cada temporada Pues va a valer 950 primos El pase de batalla Así que Podréis conseguir gratis Todos los pases de batallas Después de la primera Básicamente Es el mismo formato Que el Fortnite Tú si juegas Y te compras El pase de temporada Si no te compran ninguna skin Pues puedes comprar Todos los pases gratis Con la moneda Que te vayan dando En el pase Básicamente La tienen un montón allá Hay que matar a este Hay que matarlo Si no perdemos Vale Muerto Vale Para poder hacer No es que es una fumada Lo que quiero hacer Me ha liado que flipas He ganado No se como Vale ok Le había liado Qué mal he jugado Ahí tú Qué mal he jugado Qué mal he jugado Menos mal Que los otros Se han cayó Antes O sea Estaba pensando Cómo coger Todas esas casillas Tanto la de la izquierda Como la de la derecha ¿Sabes? Así que nada gente Estas han sido las preguntas Espero que se haya quedado Claro todo La verdad Si os ha quedado alguna duda Aparte de todo Lo que hemos respondido El día de hoy Quiero que me lo pongáis Por los comentarios Y haremos un segundo vídeo Más adelante Y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Chao, chao Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.